Silvana Castagnetti y Facundo Camino son nuestros entrevistados en el ensayo de Imperio Bahiano. Así es, falta muy poco tiempo, así con los nervios lógicos del debut, pero tranquilo porque sabemos que llegamos bien, estamos muy bien preparados. ¿Cómo es esta recorrida a través de los carnavales de todos los tiempos? Mira, tratamos de mostrar algunos carnavales que son distintos al nuestro, por ejemplo el de Oruro o el de Nueva Orleans, y bueno, así le damos otra visión de lo que son los carnavales en distintos lugares del mundo. ¿Qué desafío este Imperio 2017? Hay que revalidar el título. Así es, pero como yo siempre digo, Imperio sale a superar al Imperio del año anterior. ¿Cómo se han preparado Facundo? Hemos empezado hace mucho tiempo, desde el mes de septiembre, si bien la comisión y un grupo empezó mucho tiempo antes, con la elección del tema y la confección de los diseños, todo lo que tiene que ver con la batería empezamos por el mes de septiembre, primero una o dos, una vez por semana, después fueron dos, hasta acercarnos y meterle todos los días, estamos muy entusiasmados, y bueno, muy preparados para dar un buen show. ¿Cuántos integrantes? Estamos en los 102 integrantes de batería, la verdad es un número muy importante, nosotros siempre le recalcamos que las puertas de la batería están abiertas, siempre y cuando vengan con el tiempo anticipado para aprender a tocar el instrumento, y bueno, como le queda la parte de terminar su traje y bueno, y largar todo lo que trabajamos a la avenida. ¿Por qué ir a ver Imperio este y los próximos fines de semana? Sí, porque Imperio es una agrupación muy fuerte, con una muy buena coreografía, con una muy buena banda de música, sí, con una calidad importante, y bueno, y una batería que deja el corazón en cada desfile, y bueno, y la gente, gracias a Dios, se da cuenta del esfuerzo y las ganas que le ponemos, porque nos retribuye con el aplauso. Éxito es que disfruten. Bueno, muchas gracias por la visita y saludos para todos y feliz carnaval.